Un aumento que ha pedido el Interurbano, lo ha solicitado y bueno, está el ARCEP por hacer una audiencia pública el 3 de junio para ver si lo lleva adelante o no el aumento. Yendo a lo que es el porcentaje, ¿de cuánto estamos hablando? Es un tope del 19,6%. Si estamos en Río Cuarto, ¿en cuánto afectaría eso en los boletos que conocemos más cercanos de las higueras de Olver? Si se aplica toda la tarifa sería 83 pesos con 70 para el de Olver y 71,70 para el de Higueras. ¿Esta situación, si se da el aumento, ayudaría la situación del colectivo, de la realidad que están viviendo? La verdad que es complicada la situación debido a que no hay pasajeros. El transporte está sufriendo una baja de pasajeros impresionante. Creemos que no va a ayudar porque mientras más caro cueste el boleto, menos pasajeros van a subir. De todas formas, es un pedido que hace la FETAP al ARCEP. El ARCEP hay que ver si se lo concede, aparentemente sí. ¿Se aplicaría en el mismo día? Después de la audiencia pública faltaría la firma del gobernador nada más y ahí se aplicaría, así que eso lleva a trámites administrativos que no sé cuánto tiempo demorará. Hablabas recién de una baja en lo que es el uso por parte de los usuarios. ¿De cuánto es aproximadamente esta baja? Te diría casi del 70% de la baja de pasajeros que sufrió el transporte. Por eso nosotros tenemos una situación muy compleja en el pedido de paritarias. Nosotros no tuvimos paritarias en 2020, así que estamos peleando paritarias 2020, 2021, que no tiene nada que ver con el aumento de pedidos por FETAP, pero en una situación muy compleja el transporte donde está el sistema está quebrado. ¡Gracias! ¡Gracias!